Este carro fue el que nos salvó, estaba atrás de nosotros Le pegó a este Le pegó a este, lo movió para acá Y ahí a nosotros fue y nos acorraló ahí El taler pasó en frente de nosotros Y allá fue y se estampó por un pelito Hombre si no, no la hacemos, si nos pegan los otros Y ahí fue y se estampó Y ahí fue y se estampó por un pelito